hola hola mis amores cómo están dios les bendiga bienvenido al canal recetas dilsi hoy vamos a estar preparando una deliciosa receta oriental como es un show me los ingredientes son pechuga cerdo que ya lo tengo previamente asado pasta que las tengo ya cocidas coliflor brócoli repollo zanahoria pimentón apio cebolla de huevo cebolla de rama pimienta salsa negra salsa de soya y orégano el primer paso es saltear la cebolla con aceite de oliva y mantequilla ahora agregamos el apio y la zanahoria enseguida le agregamos el pimentón ahora le agregamos el repollo ahora vamos con el coliflor y el brócoli vamos agregando la salsa para ir sazonando las verduras vamos a agregar un poco de pimienta al gusto y una cucharadita de orégano en polvo mezclamos para que se vayan integrando todos los sabores enseguida le vamos a agregar las pastas para que se vayan también integrando con los sabores de la verdura agregamos la cebolla de rama y las carnes bueno mis amores este ha sido el resultado de nuestro platillo de hoy si te gustó mi receta apóyame con un like suscríbete a mi canal activa la campanita y comparte mi video gracias Dios les bendiga Chau!